Ya, antes que nadie. Grupo Plano Informativo presenta El martes 8 de noviembre de 2016, el pueblo norteamericano elegía un nuevo presidente. Después de varios meses de campaña, el magnate neoyorquino Donald Trump vencería de manera clara a su contrincante Hillary Clinton. Ese día, un nuevo capítulo en la historia del mundo comenzó a escribirse. No te pierdas nuestra cobertura especial a través de Plano Informativo Radio y planoinformativo.com con las opiniones, las entrevistas y las colaboraciones de los más calificados expertos en materia de política internacional, economía, sociedad, industria y comercio. San Luis Potosí está En la mira de Trump Muy buenas tardes amigos de Plano Informativo Estamos de regreso con ustedes en esta segunda entrega de esta transmisión especial en la toma de posesión, la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump el número 45 Es un día histórico a nivel, no solo en el vecino país del norte sino al nivel internacional donde en esta nueva historia México y San Luis Potosí pues tiene un papel muy importante En los últimos días San Luis Potosí ha estado en el mapa a nivel internacional y el día de hoy en esta transmisión especial que el grupo Plano Informativo ha preparado para todos ustedes estamos de plácemes en esta tarde El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis con los perfiles calificados de distintos sectores sociales industriales, económicos, políticos y académicos donde estaremos debatiendo las impresiones del primer discurso como presidente oficial de los Estados Unidos de Norteamérica Está con nosotros la doctora Cecilia Costero del Colegio de San Luis experta en ciencias sociales y política exterior Doctora, buenas tardes También está con nosotros también en esta tarde el delegado de Gobernación él es Jorge Daniel Hernández que también está con nosotros el día de hoy delegado, muchas gracias Y por este lado también está el delegado de Economía él es el licenciado Javier Castro de la Maza quien también el día de hoy está con nosotros Gracias Al contrario, muchas gracias Finalmente, el economista licenciado en Economía de aquí de San Luis Potosí él es el licenciado Gustavo Puente Estrada también nos acompaña el día de hoy Gracias, como están? Muy buenas tardes Pues sin más preámbulos vamos a comenzar Yo les quisiera preguntar pues ya vimos el primer discurso vimos la toma de protesta y en este sentido ¿Cuál fue la primera impresión? Seguía dando un discurso con temas que venían tocando desde la campaña electoral desde hace unos meses continúa en su proyecto y pues cuál es la impresión que ha causado a nivel mundial este primer discurso de Donald Trump ya como presidente de los Estados Unidos si nos permiten empezamos con la doctora de licencias políticas ¿Qué le pareció el primer? Bueno, muy buenas tardes es un privilegio compartir esta mesa de análisis en plan informativo con todas estas personalidades lo primero que quiero compartirles es que el juramento de esta mañana nos hace ver no solamente que ya llegamos al 20 de enero un día que nos parecía que todavía estaba un tanto lejano vemos que asume el poder de la Casa Blanca un presidente al que las encuestas no habían beneficiado a lo largo de los últimos meses sobre todo de 2016 a lo largo de la campaña en los Estados Unidos me llamó mucho la atención respecto al juramento de esta mañana que por todos los medios se trató de proyectar al sistema internacional una transición pacífica dentro de los Estados Unidos una transición donde estuvieron representados los principales partidos políticos principalmente personalidades tanto demócratas como republicanos me llamó la atención un discurso sumamente populista del presidente electo que llamaba la atención sobre que el poder ahora sí lo iba a tener el pueblo llamó la atención también todo este discurso proteccionista donde dice que se va a dedicar en los años venideros a trabajar por la grandeza de los Estados Unidos volvió a hablar de un tema que había sido uno de los postulados principales de su campaña respecto a que iba a poner medidas sumamente proteccionistas frente a otros países no habló específicamente de México pero sabemos que se refiere a que quiere renegociar este importantísimo tratado de libre comercio en América del Norte hoy en la mañana aunque no habló de inmigración o de remesas sabemos que son puntos importantes también de su agenda me pareció ver esta mañana también en el juramento de Donald Trump y de Mike Pence y del discurso del nuevo presidente ciertos tintes mesiánicos en el sentido de que ahora sí se iba a hacer grande a los Estados Unidos van a trabajar por la grandeza de este país resguardando sus fronteras viendo cómo llevaban a cabo una alianza en contra del Estado Islámico y con todos estos tintes que han caracterizado también la campaña de este candidato republicano en estos en este sentido ha tocado puntos como reunir de nuevo digamos hacer grande a los Estados Unidos hablo también sobre economía en este de compra en América contrata en América y también cuestiones frentes políticos que ha abierto tanto con Rusia y con China ¿qué le pareció delegado este discurso? Bueno sí desde luego yo suscribo todo lo que la doctora acaba de señalar porque efectivamente así fue es un evento desde luego que no podemos perder de vista que pertenece originalmente al pueblo americano al pueblo de los Estados Unidos de América sin embargo por la connotación que ha tomado desde la propia pre-campaña y campaña de la hora presidente de los Estados Unidos de América México juega un papel importante y obviamente San Luis Potosí por las razones que todos conocemos ¿verdad? me parece que es un discurso hecho para sus votantes para sus electores directamente es efectivamente la repetición de los puntos esenciales de su campaña sus votantes igualmente querían escucharlo así y desde luego desde el punto de vista estrictamente político el discurso guarda una semejanza con aquel de Roswell en los años 30 que desde luego no tiene la estructura sentimental y política del discurso de Roswell pero desde luego invade las áreas sentimentales del pueblo norteamericano y particularmente repito de aquel que votó por Donald Trump en la elección por lo que se refiere a nuestro país obviamente los temas los trata sin tocar sin señalar específicamente el término México nos toca habla del muro habla nuevamente del problema de las drogas y particularmente el tema económico que obviamente yo no lo abordo no es mi tema ni tengo el alcance para hacerlo pero centra efectivamente su posición comercial en Estados Unidos de Norteamérica y eso hay que subrayarlo primero los Estados Unidos de Norteamérica y después los Estados Unidos de Norteamérica y al final los Estados Unidos de Norteamérica entonces en resumen me parece que es un discurso hecho para satisfacer a todos aquellos que votaron por él es correcto estoy de acuerdo en esta situación en estos puntos y sin duda también estos puntos tocan el punto o el aspecto económico del país y por consiguiente toca el aspecto también económico internacional en estos discursos en estas primeras palabras del presidente electo ¿qué fue lo que pudieron notar en el aspecto económico delegado? pues mira además que replico lo que dice de manera muy clara y además obvia sobre obviar Cecilia hizo acortaciones sumamente importantes para que nos quede claro cuáles son las primeras impresiones y también me da la impresión de que era una réplica a guardada distancia del discurso de Roosevelt en los 30 en aquella depresión del 28-29 tratando de refundar un país como si estuviéramos en la necesidad objetiva de pensar que requiere Estados Unidos ser refundado pero tampoco me extraña precisamente porque toda su campaña fue delicada y precisamente dirigida a un sector de industria tradicional en el tema económico y les dijo desde la pre-campaña y durante la campaña exactamente todos los temas de tipo económico que este sector no solamente espera escuchar sino que añora que se le diga repetidamente creo que este discurso no tenía corte intelectual en términos de innovación no habló de las industrias emergentes ni de las dinámicas ni de todo aquel sector que se ha mantenido en silencio durante todo este proceso electoral lo cual me hace pensar que sigue una línea razonable políticamente congruente con lo que viene sosteniendo dirigiéndose a este importante sector que además fue el que finalmente lo convierte en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y en ese contexto no recibo ninguna sorpresa sino un efecto natural ahora lo que rescato y a partir de aquí podríamos empezar a darle marco en la parte económica es que por fin vamos a empezar a tener certidumbre porque todo este problema dañino que se vino acumulando durante las últimas semanas tuvo que ver con este efecto de incertidumbre mundial en donde no tener claro exactamente en donde estaban puestas las cosas en la mesa las decisiones económicas de los grandes capitales inclusive de decisiones del país hacían que tuviéramos esta volatilidad tan incierta y esta inseguridad y tomas de decisiones basadas en la percepción a partir de ahora que el gobierno de México la siguiente semana particularmente el secretario de economía y el secretario de hacienda se van a sentar con sus respectivos homólogos de Estados Unidos el día 24 y 25 principalmente para tocar el tema del tratado de libre comercio y poner en la ruta exactamente hacia donde vamos a trazar este tratado visto su horizonte yo puedo garantizar que la incertidumbre se va y por tanto vamos a regresar pues un estado de decisiones basadas en certeza y no en tanta volatilidad a lo cual ya para mí hoy es un momento de descanso en este sentido en este tratado que se ha discutido a lo largo de estos últimos meses el tratado de libre comercio que sin duda pues ha ayudado a la economía del país licenciado Gustavo Puente ¿cómo vio el discurso del nuevo presidente el número 45 de Estados Unidos? primeramente lo que hizo él fue ratificar todo lo de su campaña era un discurso que como se mencionó hace un momento si nos da la certeza de que va a continuar con esa misma trayectoria Ramón de la Fuente ex-sector de la UNAM hace unos días decía sobre la personalidad del presidente ahora de la Unión Americana que el ego de él lo va a llevar a cumplir la mayoría de sus promesas de campaña entonces también eso nos indica a nosotros a lo que nos debemos de atener es un país muy poderoso definitivamente el 82% de nuestra economía la exportamos a la Unión Americana a Estados Unidos de los 28 millones de hispanoparlantes que puede haber en Estados Unidos 18 son mexicanos o hijos de mexicanos no tenemos la capacidad de recibir a 3 o a 4 millones de golpe porque no hay empleo pero ellos también no tienen la capacidad para hacer los trabajos de campo o de la industria de la construcción hay algún punto muy importante que se ha discutido mucho tenemos que negociar con alguien que es más fuerte que nosotros pero no debemos de perder la dignidad de la negociación eso lo debemos haber hecho desde un principio no estoy criticando a nadie en especial pero si pienso que aunque tengas un peso completo y tú seas peso ligero ayer platicaba con el maestro con el doctor Camín Crellino aquí a San Luis Potosí y veíamos eso la dignidad que hay que representarla si tenemos una afectación económica porque ya se llevó algunas empresas él está hablando de repatriar los capitales y está menospreciando a los presidentes de la Unión Americana anteriores y estaban presentes dije ahora vamos a recuperar la fortaleza de Estados Unidos entonces los demás no hicieron algo no trabajaron eso es algo malo es un empresario muy agresivo es exitoso pero tiene algo que los empresarios si tenemos que es la calidad que es la categoría y me apena ser tan tan claro en esta expresión pero para cualquier clase de de función debe tenernos siempre la clase la calidad y que quede bastante mi planteamiento bastante definido un buen nadador no necesariamente es un buen tenista él es un exitoso empresario no necesariamente puede ser un exitoso político yo espero que eso nos una al país que estamos muy destruidos toda la gente trabaja desde este mes para las elecciones del 2018 estamos pensando en otra cosa en lugar de pensar en nuestra unidad en la fortalecer él habló algo que hemos estado insistiendo los economistas independientes tenemos que consumir yo utilizo una frase consuma lo que el país produce y estar dando trabajo a mexicanos y él habla sobre eso de consumir lo que produce la unión americana nosotros también vamos a hacerlo tenemos que renegociar él debe saber porque es una persona inteligente que el mundo se hizo muy pequeño y que todo es de comercialización de tratados de negociación no puede aislarse a pesar de que es la nación más poderosa del mundo pronto en cinco años posiblemente lo sea China la primera economía del mundo pero también no puede pelearse con China ni con la India ni afrontarse contra Europa con Putin parece que son aliados todo esto al final de cuentas lo que parecen guerras cuestiones bélicas es cuestión económica y la economía debe servir para el bienestar de la persona y no es lo que está pensando él así es en este sentido ya han hablado los cuatro especialistas sobre estos temas y veíamos a lo largo de la toma de la investidura en este día que había una serie de protestas en este país en esta ciudad entra con el nivel más bajo de popularidad en los últimos años hay un digamos divisionismo social esto también está abriendo frentes políticos con Rusia con China esto de alguna forma pudiera repercutirnos aquí a nuestro país doctora bueno quiero retomar algunas otras ideas de este juramento de la mañana se exaltaron estos valores democráticos se jura por la constitución que fue uno de los puntos de partida de la unión americana el discurso de Donald Trump me llama mucho la atención porque efectivamente parecería ser que va a dejar a un lado parte de lo que habían venido siendo algunos tipos de sanciones particulares para Rusia se habló en medio de todo este contexto de campañas de que fue precisamente parte de la inteligencia rusa la que ayudó también a meterse en algunos correos del partido demócrata parecería ser que por primera ocasión nos olvidamos de este contexto de guerra fría y parecería ser que vamos a ver un gobierno estadounidense que por lo menos tiene deseos de dialogar no se nos olvide que el secretario de estado Tillerson que ha tenido grandes negocios a través de la exxon en Rusia ha sido hasta condecorado por el presidente Putin me preocupa que el discurso de Donald Trump respecto al multilateralismo hecha por pies parecería ser parte de lo que ha venido siendo la labor de la organización de Naciones Unidas no le presta mucha atención critica muchísimo a la organización del tratado del Atlántico Norte habla de la política o más bien para cambiar lo que había venido siendo a lo largo de los ocho años del presidente Obama esta política única sobre China y ya empezó a tener acercamientos por ejemplo en el caso de Taiwán ha dicho que prefiere que los Estados Unidos se hagan a un lado del TPP que es este acuerdo transpacífico de cooperación económica donde se quería hacer un contrapeso por parte de todos los países varios países latinoamericanos México Perú Chile y varios países del sudeste asiático un poco para contrarrestar el poderío chino y no dudo que podamos ver en los próximos meses o años cierta contraposición o guerra comercial entre los Estados y China y Estados Unidos y China que también tendrían impactos en nuestro país sin duda en lo que respecta también se ha leído mucho se ha escrito mucho también en todos los medios tanto a nivel nacional como a nivel local se podría considerar en este sentido un enemigo de México el nuevo presidente de Estados Unidos o qué política deberá tomar aquí el país bueno en este momento el señor Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y la historia y tradición de México ha sido fundamentalmente no intervencionista me parece que la oportunidad que se da a partir de la próxima semana cuando el canciller y el secretario de economía se sienten en una primera etapa de diálogo y comunicación con el equipo del presidente de los Estados Unidos deberán como efectivamente lo dijo Gustavo y todos los mexicanos esperamos esperamos que así sea una actitud con una alteza de miras que en la que permee la dignidad la defensa de los intereses de los mexicanos sobre todo tocaría algunos puntos que tienen que ver con el discurso también y que importan necesariamente a nuestro país yo creo que si nuestros representantes en este caso el canciller y el secretario de economía solamente restringen la agenda a los aspectos estrictamente comerciales estaremos agotando muy rápidamente el diálogo y la comunicación yo creo que en la discusión en el análisis con el gobernante americano deben incluirse todos los temas el tema migratorio decía ahorita Gustavo traemos más de tenemos más de 30 millones de personas de ascendencia de ascendencia mexicana en Estados Unidos 11 de ellos nacidos allá en Estados Unidos y 6 millones sin documentos ese es el reporte que tenemos 6 millones de mexicanos sin documentos es decir de ese tamaño es el problema migratorio para nuestro país y lo digo para nuestro país porque finalmente no habrá otro refugio para ellos que nuestro su país su lugar de origen pero también habrá que considerar los aspectos que señalaba Gustavo en el sentido de que nuestra obra nuestra mano de obra es necesaria en Estados Unidos no apelaré al dicho del expresidente Fox pero nuestra mano de obra es una mano de obra calificada responsable a diferencia de como él lo señalaba y el otro tema que hay que tocar también en la mesa de análisis y de comunicación y de negociación que yo prefiero llamarle simple y sencillamente de buena vecindad es obviamente la seguridad de la frontera el que se haya prodigado mucho en medios de comunicación la construcción de un muro hasta hacernos creer que efectivamente se va a construir el muro pero no solamente que se va a construir sino que lo vamos a pagar bueno es una aberración no solamente por la pura expresión de la construcción sino además una aberración jurídica no hay en el mundo ninguna ley ninguna disposición de carácter impositiva que nos obligue a pagar algo que no construimos nosotros ciertamente ellos el presidente de los Estados Unidos de América ahora Donald Trump podrá poner a consideración que ese es otro tema en Estados Unidos hemos dejado de lado al Senado y a la Cámara de Representantes que pueden representar en un momento determinado un dique para todas aquellas propuestas que durante su campaña y ahora reflejadas en el discurso de toma de posesión faltaría ver si estas se formalizan o se materializan porque muchas de ellas por no decir casi todas tienen que pasar por la aprobación y aunque la mayoría en ambos órganos legislativos es republicana ya vimos que el señor presidente Trump bueno tiene una concepción de cómo se ha manejado la política en los Estados Unidos de América no solamente en función del mando de los demócratas sino también del mando republicano entonces bueno ¿cómo pensarán los representantes en estos dos órganos legislativos del partido republicano cuando su presidente está ya de antemano calificando el trabajo de presidentes de los estados de Norteamérica que proviene precisamente del partido republicano entonces bueno yo creo que debemos primero en resumen de en esta en esta intervención diríamos hay que esperar una postura digna valiente respetuosa porque estamos entre pares es decir estamos ante un ante la representación de otro país debemos comportarnos con el mismo respeto que consideramos para nosotros ¿sí? y y el segundo punto del resumen es la agenda debe contener todos los puntos que importan a México no solamente el tratado de libre comercio así es y ya lo decíamos hace unos momentos es un presidente que ahora tiene la posibilidad de cumplir de cumplir sus propuestas de campaña en este caso el TLC ¿cuál sería la renegociación que tendría que hacer México en las políticas económicas jurídicas pues para no verse digamos afectado en esta digamos esa renegociación del tratado libre comercio yo creo que es un tema muy claro y en verdad aquí quisiera arrancar con dos puntos centrales el tema de que la agenda económica se haya puesto en primer lugar no tiene necesariamente que ver con que los demás temas no formaran parte de la agenda sino que simplemente fue prioridad del gobierno de Estados Unidos y por eso es que esta semana se convocó a los encargados de esta área en el caso particular secretaria de economía seguramente en el transcurso iremos viendo que otros secretarios de estado irán haciendo lo mismo el otro punto es que quisiera dejar muy en claro que México no solamente es valiente porque tuviera las agallas de hacerlo sino porque tiene elementos para hacerlo y estas diferencias de fuerzas Gustavo en las que puedo estar de acuerdo a un nivel de percepción cuando vemos los números México está muy fuerte para negociar fuertemente el tratado de comercio y tiene todos los elementos de razonabilidad para poder lograr un muy buen acuerdo para México y además para hacer sentir al gobierno de Estados Unidos que lo que vamos a renegociar es sumamente ventajoso para los dos el señor como empresario tiene una característica fundamental que es un negociador y todo tipo de negociaciones en las últimas décadas en los últimos siglos hay un principio elemental que se llama ganar-ganar nosotros para lo primero que hay tres cosas que tienen que estar puestas en la base de negociación del tratado primero reconocer el sentido del tratado reconocer que este tratado efectivamente fue benéfico durante 22 años para las tres partes incluido Canadá de manera muy simple te quiero decir que las exportaciones de Estados Unidos a México representan para Estados Unidos 6 millones de empleos las puras exportaciones de Estados Unidos Wisconsin por ejemplo que es un estado que ganó al presidente Trump que se destaca porque es importante en la industria de leche en la industria de lácteos es el principal exportador de leche hacia México son sus principales y además la mano de obra de la industria es 100% mexicana Texas por ejemplo exporta anualmente a México 90 mil millones de dólares todo a raíz de un primera parte es reconocer las bondades y las grandes ventajas del tratado para los dos países para nosotros representa 300 mil millones de dólares de exportación pero además una parte importante el 40% de nuestras exportaciones tiene de contenido un insumo norteamericano así que nuestras exportaciones llevan economía norteamericana hacia la generación de empleos norteamerica y la rendición de utilidades en los capitales norteamericanos estamos en una economía global en donde el tratado vino a enseñarnos que las cadenas globales de valor hacer negocios en los dos lados es positivo es más barato y es sumamente benéfico eso es lo que es el tratado reconocerlo segundo que efectivamente NAFTA tiene 22 años naturalmente cuando se fundó por más visionarios que fueran los negociadores no anticipaban que íbamos a tener tecnología de la información ni un ecosistema digital ni que los negocios electrónicos iban a ser hoy la herramienta de la ANSEN naturalmente tiene que tener una negociación para refrescar el NATA y tercero pues saber que tenemos que pensar de un balance de que los tratados se llegan a negociar con razones objetivas y económicas y no con pasiones y además con la certeza de que México se ha destacado por tener los mejores agentes de negociación a nivel mundial en tratados así que si me gustaría dejar muy claro sobre la mesa que con estos tres pilares de negociación reconociendo la historia del tratado de beneficio para ambos países con la calidad de negociantes que tenemos para la realización de la renegociación del tratado y además rescatando un punto muy importante hoy me gustó ver un Donald Trump que decía revisar el tratado y en el caso de que no veamos que existen ganancias para los dos elimino entonces ya le están diciendo que ahora que revisaron las primeras hojas del tratado ya le dijeron que le generó 6 millones de empleos ya le dijeron que Wisconsin por ejemplo su principal cliente es México ya le dijeron lo que exporta Texas ya le dijeron lo que representa la cadena global de valor ya le dijeron que por ejemplo Walmart simplemente su cadena su canasta de productos al consumo norteamericano está compuesta elementalmente por una fuente de proveeduría global o sea no existe por más que quieras un mercado interno tú vas a Walmart o eres a Unes Potosí a consumir un producto mexicano el 70% de los productos norteamericanos son mexicanos y los americanos tienen contenido mexicano estamos globalizados McDonald's su carne todo lo que tenemos en un mundo de globalización hace que los productos tengan contenidos multipaís pensar en renegociar el tratado para cerrarte a una economía interna es efectivamente darte un balazo en el pie la confianza que tiene México y que va a generar certeza es que cuando se abre el libro del tratado se cuente su historia se platique de su necesidad de renovarse por la cuestión de tecnología y avanzar en un balance de ganar-ganar estamos segurísimos que la gente que hace negocio en Estados Unidos va a lograr un acuerdo positivo de lo contrario empezaremos a hablar de otro tipo de formas de generar en México una forma de defensa pero es muy anticipado ahorita siquiera empezar a pensar en eso por eso me gustaría que los tiempos se fueran dejando el discurso del Donald Trump es tradicional se dirigió a su electorado y lo logró así es en este panorama pareciera que va cambiando las cosas y para la industria de las empresas mexicanas licenciado ¿cómo esperan este punto? bueno primero yo creo que este este hecho que no que no lo teníamos contemplado hace algunos meses nos simbra la conciencia a los mexicanos porque ahora nos obliga no solo a trabajar más sino a trabajar mejor y ver que la vida era relativamente fácil en México y que en este momento ya estamos en una competencia con alguien que estuvo posiblemente trabajando conjuntamente con nosotros y que ahora le salió el ego el 52% de los alimentos de los mexicanos de la mesa del mexicano son de importación la mayoría norteamericana el año pasado lamentablemente importamos casi 14 millones de toneladas de maíz la mayoría viene de una región de la unión americana o sea nunca volteamos a ver a argentina otros países para poderlo traer o a canadá todo venía de estados unidos entonces eso tenemos que hacer una recomposición no solo política sino económica para ver hacia donde vamos a ir tenemos casi 30 millones de hectáreas abiertos al cultivo tenemos casi 11 mil kilómetros de litorales 3200 kilómetros con ellos de frontera y eso nos da muchas ventajas y muchos países que ya levantaron la mano que quieren venirse porque somos la puerta de América Latina ya no tanto la puerta en este momento vamos a ver qué pasa para entrar a Estados Unidos pero sí a América Latina entonces eso nos obliga a hacer las crisis son para que seamos más competitivos se nos vinieron muchas crisis de golpe pero es que nos descuidamos bajamos la guardia esa es la realidad vivimos el sueño de los justos teníamos todo relativamente fácil y ahora tenemos que ser más productivos eficiencia y eficacia es lo que tenemos que hacer y pensar que nuestra economía que 130 millones de mexicanos y millones miles de millones de seres somos 7200 en todo el orden no vamos a depender de la política de un señor que tiene un control como lo dijo el señor Hernández de Garillo que aunque sea su partido hay gente sensata dentro de los legisladores que tiene un control pero que no va a poder manipular el mundo porque ya hay un equilibrio está toda la Europa aunque sea de salido de la comunidad sea de salida de Inglaterra está la Europa que es un equilibrio está Rusia que es el equilibrio China con muchos de los países asiáticos y América Latina o sea ya no está solo con el petróleo y los países árabes también no les va a ser tan fácil negociar con ellos porque él habla sobre una explotación dice América para los americanos si de acuerdo pero nosotros pensamos que debe ser el mundo para los seres humanos la economía debe ser para todos porque ya se se les olvidaron los viajes de Marco Polo bueno pues para eso es la economía los inicios empezaron hace miles de años entonces todo debe ser un intercambio no puedes producir ni consumir lo que tú produces solo y creo que él debe asentar su ánimo aunque insisten los psicólogos que su ego ha sido tan grande que va a tener que sostener mucho tiempo o algún tiempo su política y tiene que quedar bien con su electorado que lo salvó en la línea aunque el número de electores fue mayor la señora Clinton por los puntos de cada estado gana él así son las reglas así son las reglas y bueno estamos viendo el resultado que pues el ego ha sido factor en esta política que ha emprendido Donald Trump a lo largo de este día hemos estado muy pendientes hemos estado transmitiendo a través de nuestras redes sociales y la gente la ciudadanía en San Luis Potosí a nivel nacional han tenido cuestionamientos que hemos recopilado nosotros a través de las redes sociales y nos parecía muy oportuno pues preguntárselas a los que le saben a estos temas del otro lado del estudio está nuestra compañera y jefa de información del grupo plano informativo que pues nos va a hacer el favor de pues darnos estas preguntas que la ciudadanía tiene para pues para ustedes gracias por acompañarnos primero que nada y bueno sí como ya lo mencionaba mi compañero Cristian a través de redes sociales la gente ha mostrado bastante inquietud en referente a diferentes temas el primero de ellos dejarán de llegar inversiones norteamericanas a San Luis Potosí dada la situación de Ford para quien guste respondernos eso bueno mira la política en este momento del gobierno de la Unión Americana sí es muy dura muy difícil presionó les debió haber dado buenas muy buenas condiciones a la Ford para que se retirara a la mitad de todo el trabajo que estaba llevando a cabo y lo hizo quedar mal pero algo le dio haber dado que no que no le dimos nosotros de exenciones de impuestos y de muchas facilidades pero no todos piensan igual porque se hablaba hace un momento de la compañía más grande del mundo que es Walmart y posiblemente Walmart le tenga sin cuidado lo que piense porque lo que gana aquí no lo ganan allá hay un banco que es de capital Citibank norteamericano aquí gana mucho más porque dólar invertido que en su país igual que los españoles y otros y los chinos y los ingleses entonces hay muchas empresas que no les va a ser no les va a dar mucho gusto ni están encantadas de la vida con regresarse sí nos va a afectar en algo definitivamente pero por suerte en San Luis Potosí el espacio las hectáreas que es una zona muy privilegiada que se habían dado para la Ford ya se están repartiendo con empresas que pronto conoceremos para que vengan nuevos de muchos países a generar empleos a San Luis Potosí y eso nos indica que no debemos estar atenidos a un solo país aunque sea muy importante aunque nos genera mucha riqueza pero no debemos estar atenidos lo que sí nos va a afectar es que el estudio que hace Banco de México donde el año pasado se recibieron 25 mil millones de dólares de las remesas de lo que llamamos los braceros los migrantes que ese sí es dinero bueno porque se llega directo a la familia no es el dinero de una gran empresa que lo repatían va a disminuir a 21 mil 500 posiblemente eso sí nos puede afectar entonces tenemos que hacer una el dinero el poco dinero que está quedando el petróleo debemos utilizarlo para crear la infraestructura para generar riqueza y empleos formales porque los empleos formales son los que dan estabilidad a la familia emocional que tiene seguro social que tiene infonavit los servicios que da la formalidad una siguiente pregunta que nos hace la gente de redes sociales es que si la gente seguirá migrando y qué tan seguro será esto la migración hacia Estados Unidos delegado de gobernación que nos pudiera contestar bueno los mexicanos recibimos no solamente en las etapas de pre campaña y en la campaña propiamente dicha del proceso norteamericano permítanme el término ráfagas mediáticas muy complicadas que de alguna manera pues taladraron mucho el sentimiento de los mexicanos y uno de ellos fue precisamente me parece que en su carácter ahora de presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump deberá asumir una posición de estadista y ya no de candidato ni de contrincante de algunos otros candidatos etcétera y deberá apelar obviamente a un principio que siempre ha permeado la política entre los dos países que es el de la el que debe ser el de la buena vecindad desde luego que se avizora en el futuro para los migrantes es decir de acuerdo a las a la política trazada en el discurso del día de hoy seguramente esperaríamos el endurecimiento de las políticas migratorias de resguardo de la frontera por parte de los Estados Unidos pero también tocando un tema que repito lo tocaron ya los expertos en comercio y en materia mercantil finalmente llegará un momento en que los Estados Unidos tendrán que preguntarse y ahora quien hará este trabajo y quizá esa sea la puerta que en buena medida el país canadiense ha abierto a una gran a un gran número de mexicanos a través de programas controlados y en virtud de los cuales semestralmente muchos mexicanos acuden al país de Canadá a trabajar por periodos perfectamente instrumentados y normados por la propia autoridad canadiense y bueno uno esperaría que generado por esto los Estados Unidos pudieran pensar también en algo similar que permitiera el flujo de trabajadores mexicanos de esta manera ordenada pero bueno nomás para contestar finalmente en resumen la pregunta yo creo que desgraciadamente se avizora un endurecimiento en las políticas migratorias en la frontera por parte de los Estados Unidos y de México sin embargo el Estado mexicano ha establecido ya patrones de trabajo con las secretarías correspondientes para instrumentar los mecanismos más adecuados y al alcance de las posibilidades económicas del país para recibir a los trabajadores mexicanos que por estas razones o por otras razones de necesidad tengan que regresar a suelo mexicano gracias la alianza México Rusia y China será posible en un futuro la estaremos viendo delegado de la Secretaría de Economía la alianza México China y también incluyendo a Rusia creo que a partir del fenómeno que está viviendo México se van a crear dos agendas muy importantes la primera es de verdad entender que lo que va a pasar con el tratado de NAFTA es una agenda que va a buscar actualizar los temas actualizables y seguir poniendo los puntos de ganancia para los tres países y que transitemos como la región norte del mundo que somos altamente competitivos esa es una agenda económica yo pienso y no solamente yo sino que la misma inercia de la economía mundial inclusive la anticipada idea del tratado con los 12 países que ahora está en dificultades de concretarse por el anunciado retiro de Estados Unidos que es el TPP abre los ojos para que el momento más importante para que México empiece a crear misiones y comisiones a otras latitudes del río volterráneo a Asia naturalmente a Europa a ir por industrias a tecnologías tecnologías emergentes basadas en valores agregados de mayor nivel México ya está con suficiente potencia y está suficientemente robusto para empezar a buscar otro tipo de mercados independientemente si quiero separarlo de nuestro tema al corto local con el NAF de Estados Unidos y Canadá por eso tienen que ser dos agendas lo que no quiero decir es que se tenga que ir a buscar a otras latitudes en sustitución de se pone toda la inercia y la energía para recomponer este camino y quitar la incertidumbre que hoy nos genera tanto daño y finalmente poner el horizonte a lo que se ha tratado en los siguientes años y en el futuro de estas tres importantes naciones que se ha comportado y paralelamente crear una nueva política de comercio exterior basada en la búsqueda de industrias colocadas en nuestras latitudes del planeta tierra entre ellas por supuesto se le ha ido a buscar a Asia y otras economías que por sus características son afines a las capacidades y a las ventajas y a las vocaciones naturales de las regiones que tiene México Doctora Cecilia Costero la gente nos pregunta la juventud ¿qué papel podrá jugar en ese gobierno de Donald Trump y sobre todo si moverá esto un poco la agenda que él ya trae marcada desde su campaña? Yo coincido con algo que decía Jorge hace un momento que tiene que ver con los contrapesos contrapesos institucionales como el legislativo y los jóvenes son fundamentales en toda América del Norte en México principalmente porque somos una nación de jóvenes yo confío muchísimo en la sociedad civil confío muchísimo en las movilizaciones pacíficas en la capacidad analítica para replantear y agendas y para hacer repensar incluso a la clase política en la cual a veces pensamos que no nos vemos totalmente reflejados o no nos representan plenamente en que podamos encontrar también nuevas voces y canales de comunicación por último quiero terminar de provocar un poco a la mesa o quedarnos con algunos temas pendientes que son preocupaciones de mi propio trabajo dentro del Colegio de San Luis creo que como mexicanos hemos cumplido desde hace sexenios desde hace tiempo con las agendas que nos marca la Casa Blanca sin ir más lejos desde la década de los 80 con lo que significó el consenso de Washington por ejemplo donde desde Washington se hicieron una serie de sugerencias a los países latinoamericanos México entre ellos para que abogáramos y apostáramos por la apertura económica por la reorganización del gasto público y a fin de cuentas por la liberalización comercial me pregunto si en este momento no estamos frente a la necesidad a los retos o estas oportunidades también de repensar hasta el mismo modelo de desarrollo que hemos seguido siguiendo varias pautas y sugerencias que parten o que han venido dándose para América Latina a partir de la Casa Blanca para mí el tratado de libre comercio es prácticamente el contexto más importante en el cual se han venido dando a partir del 94 las relaciones entre América del Norte es un tratado en materia de inversión regido por el capítulo 11 que muchas veces no ha respondido a los intereses de las sociedades en las entidades federativas es importantísimo en México yo coincido plenamente con Gustavo cuando dice que a pesar de los intereses del nuevo inquilino en la Casa Blanca va a ser muy difícil dejar de lado la importancia geográfica que revierte México para los Estados Unidos y los intercambios históricos comerciales y económicos pero tenemos que reconfirmar también que este telecán ha servido para dinamizar sectores principalmente manufacturero en detrimento de sectores primarios y creo que estamos ante el reto y la oportunidad no con su misión como hemos venido viendo en algunas partes de la política exterior del gobierno federal en México la posibilidad de repensar la relación con los vecinos del norte y con nuestros propios estados que nos rodean hemos visto y ya con esto concluyo que hay algunos planes estatales de desarrollo en San Luis Potosí en décadas anteriores que han puesto su atención en la relación que debe tener por ejemplo el estado con el sur de Texas y nos preguntamos y vemos bueno como prioritaria por supuesto la relación a través de estos más de tres mil kilómetros de frontera que tenemos con este país que va a seguir siendo importantísimo para nosotros que son los Estados Unidos pero también creo que es una oportunidad para repensar las propias relaciones de una entidad federativa con la nuestra con otras áreas geográficas como bien han planteado los caballeros de esta mesa y con estados vecinos también creo que no podemos hacernos a un lado frente a lo que representan las tendencias globales no podemos volver como bien decían al proteccionismo de décadas anteriores pero creo que si estamos en la necesidad imperante de repensar nuestra relación con el mundo con la región y con los estados que nos rodean muy bien pues hemos llegado a la recta final agradecer a todos los participantes a todos los lectores también de plano informativo que han hecho ya sus preguntas y pues hemos llegado ya a la recta final toca despedirnos para finalizar en una palabra San Luis Potosí caballeros doctora San Luis Potosí que papel juega en este nueva era en estados unidos dado a la llegada de todas esas inversiones la globalización la comunicación San Luis Potosí donde se encuentra actualmente en una palabra para despedirnos el senador Gustavo Puente gracias se encuentra en un punto muy sensible porque estamos tenemos más de 100 años con la industria metalmecánica y el presidente Trump hace un especial énfasis en la industria metalmecánica automotriz y era la base en la época moderna del desarrollo económico de conurbado con 11 municipios entonces a San Luis Potosí sí le afecta y nos obliga a ser mejores muchísimas gracias licenciado Gustavo Puente delegado de Economía San Luis Potosí en una palabra ¿qué espera? ¿qué papel juega? popular una palabra literal popular doctora San Luis Potosí es un el estado de San Luis Potosí es una entidad federativa de cruce de caminos y de encuentros somos un estado de origen de tránsito de migración mexicana centroamericana estamos en una localización geográfica estratégica en medio de este cruce de caminos somos un estado mayormente expulsor de migrantes en muchos de nuestros municipios está decreciendo el perfil sociodemográfico incluso somos un centro estratégico del desarrollo como se dice por ahí en una de las carreteras que nos traen hasta este lugar pero donde la inversión extranjera también se ha dado muy selectivamente en algunas ciudades dejando en rezago imaginación a otros muchos municipios es un estado de oportunidades que seguramente sabrá repensar su relación con el exterior finalmente delegado Jorge Daniel bueno yo diría que mira nuestro estado es un estado que le ha dado dentro del pacto federal a México a los Estados Unidos mexicanos aportes importantísimos en materia de participación ciudadana en materia de desarrollo económico y yo creo que como parte del pacto federal San Luis Todo y sus gobernantes encontrarán en el gobierno de la república a representantes que asuman con plena dignidad retiraría el tema valentía así diría yo con dignidad con mucha inteligencia pero sobre todo con la perspectiva de encontrarnos del otro lado de la mesa con una posición más razonable de vecino no de contrincante no de competidor y de que se asumiera la política de la globalidad a plenitud se buscara el bienestar común de los que más necesitan que son ahorita en este momento las dos premisas que se que se están discutiendo en Davos en Suiza tengo entendido y yo creo que como presidente de los Estados Unidos de Latinoamérica el señor Trump deberá asumir a plenitud estos conceptos nuestro país a pesar de todas las vicisitudes que están viviendo a pesar de las no coincidencias de los mexicanos particularmente los potosinos hemos aprendido a través de nuestra historia a disentir a disentir y además a discutir razonablemente y honestamente nuestras diferencias y yo creo que con el paso del tiempo repito teniendo en cuenta que el señor presidente de los Estados Unidos de América sí pero tiene además dos órganos legislativos que se manejan y deben manejarse o debe debe percibirse como contrapeso sí pero también como moderadores de la conducta de la conducta de quienes son los encargados de ejecutar las instrucciones en este caso los presidentes de los países amigos el plano informativo pues ha quedado plasmada las opiniones de los expertos en diferentes puntos de vista en todos los aspectos de la sociedad se escribe una nueva página a nivel internacional agradecer al licenciado Gustavo Puente Estrada al delegado Javier Castro de la Maza a la doctora Cecilia Costero y al delegado Jorge Daniel pues por estar en este panel analizando este nuevo comienzo de un nuevo gobierno de Estados Unidos amigos de Plano Informativo mi nombre es Cristian García continúen con nosotros en nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Plano Informativo en Twitter como Arroba Plano Informa y en Instagram también nos encuentran como Plano Informativo la actualización de la información es constante en nuestras plataformas donde pueden informarse muy bien hasta pronto gracias